hola bienvenidos a una nueva entrega de entérate con la longo vamos a comenzar comentando lo que fue la noticia del fin de semana y es que el cantante merenguero venezolano omar enrique le fue prohibida la entrada a colombia parece que el merenguero fue para colombia a ultimar los detalles de lo que va a ser su presentación en el próximo carnaval de barranquilla y le dijeron en migración colombia no se vista que no va no lo dejaron entrar porque según lo que dijeron las autoridades de migración omar es uno de los 200 venezolanos que tiene prohibida la entrada de ese país por su cercanía con el régimen de nicolás más entonces el colombiano por supuesto protestó porque bueno alegó que le estaban impidiendo su derecho al trabajo su derecho al libre tránsito y las autoridades le dijeron que ellos eran quienes ponían las pautas de las personas que podían entrar a colombia y que omar no podía entrar entonces entró en juego el manager de omar enrique en colombia que dijo que omar nunca ha tenido nexos con el gobierno de nicolás maduro que él era artista antes que chávez que él le ha cantado a la oposición le ha cantado al gobierno que como era posible que le iban así a cercenar sus derechos y que bueno que esperaban tener una negociación para que omar pudiera participar en las actividades del carnaval de barranquilla todo esto lo reseñó el diario el heraldo de colombia con unas declaraciones que también levantaron muchas suspicacias porque después de los vídeos después de haber visto a omar enrique en tarimas tanto con el fallecido presidente chávez como ahorita con el actual presidente ahora sale el manager a decir que él nunca ha hecho proselitismo político bueno vamos a ver en qué termine esto que sea lo mejor para todo el mundo como también lo mejor para todo el mundo esperamos que sea también otra disputa que tienen en redes sociales talía y la cantante el alias posito quienes entrenaron el vídeo del tema lindo pero bruto por ahí salieron los hombres a decir que qué es eso que qué feo eso que les había quedado muy feo porque qué tal si salían los hombres a grabar un tema que dijeran lindas pero brutas bueno yo les voy a decir una cosa yo aquí no voy a tomar partido por nadie a pesar de que bueno por supuesto por mi condición tomaría por talía y por la ley pero que no nos han dicho sobre todos los reguetoneros y los traperos a las mujeres en sus temas que si te tiro contra una pared que si te pongo para allá y te hago esto y te hago lo otro eso es bonito no eso no es bonito no es que decirle a una persona linda pero bruto sea bonito pero bueno de alguna manera ellas han dicho que lo que es igual no es trampa veremos en qué termina esta disputa como mucha gente también esperó el tiempo de intermedio del super bowl para ver qué traía maroon five para la edición de 2019 al final hubo muchas críticas también hubo gente por supuesto fanática de adán levin y fanática de la banda que dijeron que fue una de las mejores presentaciones pero también le cayeron encima al grupo porque dijeron que estuvo de verdad estuvo muy bien que le encanta muy bien que los músicos tocan muy chévere que la piroteía estuvo toda perfecta pero que eso era un concierto para un estadio normal para una gira de conciertos no para lo que significa el super bowl tanto así que al final levin se quitó la franela para mostrar por supuesto su muy bien con torneo de torso todo tatuado porque buscaba hacer algo más de ese show que la gente esperaba incluso en las redes sociales recordaron y de actuaciones legendarias como por ejemplo la de michael jackson como la de madonna de hace cuatro o cinco años como la de billones incluso la de lady gaga hace poco como de las mejores así que bueno de verdad que los famosos no la tienen fácil si lo hacen bien y si no también y cerramos esta entrega con una revelación 30 y pico de años después de andrés garcía quien dijo que él sabe dónde está enterrada la mamá de luis miguel va a esperar casi 40 años para decirlo después de que marcela bastieri tiene desde 1986 que sus hijos lo están buscando que está desaparecida bueno sale andrés garcía decir que luisito rey el papá de luis miguel le confesó que no solamente que tenía ganas de asesinarla sino también de que cuando lo hiciera le iba a enterrar en una finca en las afueras de madrid de verdad hoy es un señor como andrés garcía que está casi rozando los 80 años se va a poner en eso solamente por la serie de luis miguel que ha salido a la luz pública donde el visito rey por cierto no ha quedado muy bien parado de verdad que yo creo que está un poquito de tiempo pero bueno ya veremos todos estos cuentos en que termine les y todos los rollos se los traemos aquí en entérate con la longo en hispanopost.com chao